El estudio Universal Pictures llevará al cine la historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono en una película que dirigirá Jean-Marc Vallée, Big Little Lies, informó hoy el blog especializado Deadline. La compañía ha adquirido el libreto escrito por Anson Inc. Carton, uno de los co-guionistas de Bohemian Rhapsody, una cinta sobre Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen, que llegará próximamente a los cines estadounidenses. El filme será dirigido por Jean-Marc Vallée en Carton, es conocido por otras obras biográficas como Darkest Tower, con la que Gary Oldman ganó el Oscar por su papel del ex primer ministro británico Winston Churchill, o The Theory of Everything, donde Eddie Redmayne se hizo con la estatuilla por encarnar al científico Stephen Hawking. Los productores explicaron al portal que la película no tocará el asesinato del ex miembro de The Beatles, y que tratará de ser una celebración de las vidas y la relación de la pareja. Además, aunque aún no se han cerrado los acuerdos pertinentes, se espera que el film utilice la música creada por el propio Lennon. Contará la verdadera historia tendremos a Yoko produciendo con nosotros así que tendremos acceso al material y a todas las canciones, dijo Michael DeLuca, uno de los productores de la obra. Ono y Lennon, que por entonces estaba casado con Cynthia Powell, se conocieron a finales de la década de 1960, cuando ella era una incipiente artista, y él una de las mayores estrellas musicales del mundo. Juntos se convirtieron en activistas por la paz y en símbolos contra la guerra. El rodaje podría comenzar a finales del año que viene.